Muy bien señores, estamos de retorno aquí en el Estadio Ramón Tahuichaguilera, victoria parcial del conjunto de San José 3 a 0 sobre Oriente Petrolero. Y a propósito, vamos a repasar los mejores momentos de este primer tiempo. Salida de los equipos a la cancha, ahora aparece San José y el inicio del señor Luis Irusta. Ahora Eduardo Villegas, contemplando, anunciaba ya San José de que jugaba mejor y aparecía Yair Reynoso y entonces tenía que esforzarse Vizcarra sobre su primer palo para sacar la pelota al primer tiro de esquina. Y otra vez era San José, pelota que se le mueve en el camino. Vizcarra que da rebote hacia adelante, no la pudo cachetear hacia afuera y entonces Yair Reynoso, siguiendo la jugada, yendo al rebote, termina colocándola en el fondo del arco, decretando el 1 a 0 en favor de la visita. Se le movió, ahí está, él solo, renegando con él mismo por no haber dado el rebote hacia afuera. Centro pasado, pudo haber sido el segundo, Ramallo la iba a buscar esta vez por derecha, la cambió toda, pero de esto aparece otro error de Vizcarra, con las dos manitas al voleibolista, tratando de sacarlas hacia adelante. Otorga el rebote y Cuellar lo aprovecha, el central que había ido a buscar, el tiro de esquina. La pelota parada termina empujándola después de ese rechazo sobre la línea de un defensor de Oriente. Bien ejecutado por Sanguinetti, la pelota se fue cerrando, pero otra vez Vizcarra entrega, rebote hacia adelante y en la segunda instancia Cuellar, arqueándose con pierna derecha, termina impulsándola hacia el fondo del arco. Aguanta bien Reynoso la marca, pero aparece Ramallo por detrás, acomodando bien su cara interna del pie derecho, buscándole el palo izquierdo al arquero y decretando esta goleada. 3 a 0 ganaba San José de Oruro ya, antes del término de la primera etapa. Entonces San José ya se paseaba aquí en el Tahuichi porque manejaba el partido, porque manejaba el resultado y así se irían al descanso. Vamos a las estadísticas generales. 3 a 0 gana San José de Oruro en el Tahuichi. Remates 5 de Oriente, 9 de San José, faltas 10 Oriente, 4 San José, tiros de esquina 2 Oriente, 3 San José, fuera de juego 1 Oriente, ninguno San José, posesión de la pelota, ventaja para la visita, 54% sobre 46 del local. En la estadística de remates, Oriente remató 3 veces afuera San José, 1. Remates interceptados, Oriente, 1 San José, 3. Al arco, 5 de San José, 1 de Oriente, en un total de 5 remates de Oriente, 9 de San José. Estadística de ataques por la izquierda, Oriente atacó 3 veces San José, 1. Por el centro, Oriente, 1 San José, 5. Por la derecha, Oriente, 1 San José, 2. En un total de 5 de Oriente, 8 de San José. Muy bien, señores, nos vamos a la pausa y ya retornamos para meternos de lleno en los segundos 45 minutos. Pausa, ya venimos.